Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Yo soy Carlos Moreno y me alegra mucho poder estar acá en esta casa, en la casa de Mundo Now y poder llegar ahora a sus hogares a través de sus celulares, de las pantallas digitales que estén a su disposición con esta plataforma digital que ayuda a toda la comunidad hispana y que sirve para informar en cada uno de los rincones de Estados Unidos. A partir del día de hoy hago formal mi entrada a Mundo Now. Me siento completamente feliz de formar parte de este equipo y de que ustedes me den la oportunidad de poder llegar a cada uno de sus hogares. Quizás algunos ya me conocen, otros no. Ya veo algunas personas incluso conocidas, conectadas a esta hora. Hace unos años atrás ya yo trabajaba o tuve la oportunidad de trabajar en esta casa con esta familia tan querida y durante ese tiempo logré llegar a distintos rincones del país, a Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, historias en Nueva York, en Laywood, New Jersey, en distintas partes estuvimos acompañando a la comunidad hispana. Y me hace muy feliz decirles que a partir de hoy de nuevo estaremos con el compromiso de llevar información creíble, veraz, oportuna, pero sobre todo con un sello bien importante que caracteriza a esta marca Mundo Now y es llevar noticias con corazón. Noticias que impacten a nuestra comunidad, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a salir adelante. Vamos a estar acá presente llevándole todos los detalles. Me gustaría que me digan de dónde nos están sintonizando a esta hora. Yo me encuentro desde la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, desde donde estaré basado, pero vamos a estar informándoles de lo que ocurre en todas partes de Estados Unidos, no solamente en esta plataforma de Facebook, sino también en Instagram y TikTok, donde aparecemos en todas como Mundo Now. Saludo a Carlos Hernández, a Jessica Hernández, a Carmen Carora y a todos los que están conectados a esta hora. Veo también acá a Delfín Hernández, una persona que reconozco y recuerdo todavía el nombre, porque fue una de las historias que hicimos cuando trabajaba acá en Mundo. Unas injusticias que se estaban cometiendo en el área de Lakewood, New Jersey, específicamente con trabajadores del campo. Mundo Now sirvió de plataforma para poder llevar, alzar la voz de lo que estaba ocurriendo y que se encontraran soluciones en esa oportunidad. Y básicamente ese es el trabajo que vamos a estar haciendo acá. Saludos a Karen desde Rino y Nevada, zona también que está atravesando ahorita por fuertes tormentas de nieve. El área de Nevada y Arizona pueden tener clima severo en las próximas horas, según han informado meteorólogos, estuve viendo y monitoreando eso el día de hoy. Por acá les cuento y vamos a seguir, por supuesto, monitoreando lo que ocurre en todo el país, porque esa es la idea, poderme sumar a estas filas para llevarles a ustedes mejor información, detalles. Saludos a Enrique y Marta Molina desde Yuma, acá en Colorado, bien cerca de donde estoy. Soy Ángela, Barrios, también saludos. Nos están sintonizando también desde Baja California, desde Puerto Rico, desde Woodstock, también en Virginia, desde El Salvador. Bueno, tenemos desde muchas zonas. Delphine dice gracias al reportero Carlos Moreno por venir a Brighton, New Jersey, para hacer escuchar la voz de los trabajadores del campo. Y esa oportunidad, cuando fuimos a Brighton, allí en New Jersey, estuvimos también en la ciudad de Lakewood, pudimos llegar gracias a Mundo Now, trabajaba en ese momento con esta casa, y ahora estamos de nuevo acá. Como dicen, el buen hijo siempre regresa a casa, y es para mí muy importante saber que vamos a tener la oportunidad de hacer cosas grandes por toda la comunidad y llegar a cada rincón. Delmi Rubio también nos envía saludos desde Miami. Y qué rico estar en la Florida, con el clima tropical, que está casi todo el año, aunque también a veces el clima se ve fuerte en la época de huracanes, pero lo más importante es que usted tiene a Mundo Now a su lado, donde le vamos a estar informando todo. Silvia Sánchez dice, aquí estamos desde Aurora, Colorado. Qué bueno ver cómo la gente de Colorado ya también se suma acá. Estela García dice, saludos. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre mi trayectoria como reportero, son más de 10 años de experiencia, allí les estamos dejando un enlace donde usted puede hacer clic a la nota y saber sobre mis trabajos anteriores y todo el trabajo que he venido haciendo para la comunidad hispana. Muchísimas gracias también. Saludos a Estela, nada, compartan esta información en todos los grupos de la comunidad hispana, en sus cuentas de Facebook personal. Y ya saben, a partir de hoy cuentan conmigo. Don Carlos Moreno reporta por aquí, por Mundo Now, para poder ayudarlos a ustedes, a nuestra comunidad hispana a seguir creciendo, porque esta plataforma no es de nosotros, es de ustedes, es de los latinos, de los latinos inmigrantes, de los latinos que vienen a crecer en este país. Como nosotros lo vemos, algo bueno, vamos a estar dando muchas noticias importantes este año, alianzas, muchas cosas buenas vienen para seguir creciendo y sobre todo buenas noticias vamos a estar dándole a conocer. Suleyma nos envía saludos también desde Ohio. Estuve en la oportunidad también cerca del 2019 de estar visitando también el estado de Ohio cuando trabajaba con Mundo Now. Estuvimos allá y estoy seguro que vamos a estar ahora de nuevo cubriendo en todo el país y llegando a cada rincón para mantenerlos informados de lo que ocurre el día a día. Yo soy Carlos Moreno, muchísimas gracias, un honor para mí. Espero que tengan un hermoso lunes y ya me empezarán a ver a través de las redes de Mundo Now trabajando para ustedes, para la comunidad hispana.